Le decía yo que hay dos personas por pólvora que han tenido el ingreso en el Hospital Regional de Occidente. ¿De quién se trata, Letvia? Bienvenida. Muchas gracias, Ramón Rojas. Así es, se trata de un señor de 51 años que es de Guarita, del departamento de Lempira. Este señor, lamentablemente, perdió uno de sus dedos y el otro se lo fracturó cuando incendiaba un mortero. Esto le pasa en su mano derecha. Y también hay un niño de 10 años que es de Copán Ruinas. Este niño lo que hizo fue meter un silbador en un tubo, incendiarlo, y cuando salió el artefacto le quemó su ceja izquierda, ¿verdad? Él se encuentra en la sala de pediatría de este centro asistencial. ¿Solo dos en el occidente del país, por lo menos los que han ingresado aquí a este centro asistencial? Así es, dos pacientes, un adulto y un niño recibidos en el Hospital de Occidente. ¿Heridos por accidentes, lesbios, sobre todo motocicletas? Sí, se presentaron varios accidentes durante el 31 de diciembre y el 1 de enero. Hay pacientes en la cirugía de hombres, con TED en su cabeza, son dos pacientes. Hay uno con una bala que recibió en el tórax. También hay tres menores de edad en la pediatría, producto de accidentes de motocicleta. Un niño de 10 años y dos adolescentes de 15 y 17 años que son de Santa Rosa de Copán. Lesbia Villeda, portavoz del Hospital Regional de Occidente, hablándonos sobre dos personas ingresadas. Motivo, quemaduras de pólvora. Un hombre del departamento de Lempira y otro joven niño del departamento de Copán, específicamente de la ciudad de Copán Ruidas. Con este informe, Francis, Jackie, yo retorno con ustedes a la capital de la República, deseándoles feliz y placentero año 2020.